Buenas noches, soy Iván Murillo, vengo de Nicaragua. ¿Qué pasó chicos? Quiero compartirte el llamado desde la primera vez que lo sentí. Lo vengo sintiendo desde que estoy pequeño. Ya de los cinco años para arriba yo sentía más fuerte el llamado y decía yo que iba a ser sacerdote. Le decía a mis familiares que ellos me preguntaban cuál iba a ser mi futuro, cuál iba a ser mi vida en el futuro. Yo les decía yo que mi vida iba a ser totalmente dada a Dios y que solo a Dios me iba a entregar y solo iba a ser para Él. Que mi vida solo iba a ser para Él y para servirle. Y quiero decirte a ti joven que si tú te sientes confundido en esta vocación tan hermosa que Dios te está invitando, te doy el consejo que lo mires y le pidas un consejo a Él. Porque Él, si tú le pides ayuda a Él te la va a dar, te den 100% que Él te la va a dar, porque Él siempre te escucha, ¿verdad? Y yo te aconsejo que si tienes dudas, si piensas que vas a caer y ahí nomás se va a acabar todo, pues te aconsejo que sigas adelante, que te levantes como hizo Él cuando cayó con la cruz. Él se levantó, no quedó ahí, ¿verdad? Y te aconsejo que sigas adelante, te levantes, pero con la ayuda de Él, porque sin Él no creo que puedas llegar a donde tú quieras, ¿verdad? Si tú le pides ayuda a Él, Él te la va a dar, ¿verdad? Y bueno, yo mi vocación la siento desde que estoy pequeño. Y ahora que ya tengo la mayor parte de edad, ya sé lo que pienso, ya sé lo que digo, ¿verdad? Ya no soy como antes, que antes era nomás una adolescente y decía cosas y no las pensaba. Ahora digo las cosas y las pienso, primero las pienso y después las digo, ¿verdad? Y este, ahora que estoy ya en cierta edad, ya digo, solo le pido ayuda a Dios y le digo que me ayude, ¿verdad? A seguir adelante, a seguir con este llamado tan hermoso y tan lindo que siento yo en mi corazón. Y este, perdón, y este, ¿verdad? Y hablarle a todos esos jóvenes que andan en malos pasos y ya estén cansados de tanto hacer mal. Yo les aconsejo a ellos que, ¿verdad? Que sigan adelante, que se aparten de ese camino, que ese camino no les conviene, ¿verdad? Ese camino los va a llevar o los lleva a la muerte o los lleva a desgracia o a malas cosas, ¿verdad? A malas experiencias, ¿verdad? Pero esto, esto de escoger, bueno, no es fácil, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios sí llega a realizarse este sueño y esta vocación tan hermosa que, ¿verdad? Que gracias a Dios le doy que yo la tengo, ¿verdad? Y no solo puedo decir que la tengo, ¿verdad? Tengo que demostrar cuando entro al seminario, ahí voy a saber yo si en verdad tengo la vocación o no. Ahí Dios me va a probar y va a decir, bueno, voy a, bueno, llegó el momento en que este joven me pruebe a mí si me puede seguir o no. Si no me puede seguir, pues, que vaya a ser su vida aparte, pero si me puede seguir, bueno, qué bueno. Si en verdad, ¿verdad? Siento la verdadera vocación, tengo que demostrarla al entrar al seminario, tengo que estudiar, ¿verdad? Tengo que estudiar mi mente, especialmente mi corazón, ¿verdad? Si en mi corazón yo no siento nada, entonces, ¿de qué sirve que yo esté en el seminario? Si en mi corazón no voy a sentir nada y solo voy a pensar la vocación, pero no la voy a sentir, de nada sirve, ¿verdad? Entonces, la tengo que tener, la tengo que sentir en mi corazón y la tengo que pensar en mi mente, porque así con esas dos cosas se puede llegar lejos, ¿verdad? Y teniendo la vocación en el corazón y en la mente, entonces Dios le ayuda a uno y dice, En verdad, esta persona, este joven, este joven en verdad sí es necesario que me siga, ¿verdad? Porque es fuerte en su fe, ¿verdad? Y el que es fuerte en su fe llega muy lejos. El que tiene mucha fe, la fe bien fuerte, Dios lo premia a uno cuando tiene la fe así. Cuando yo sentí el llamado, pensé en muchas cosas, ¿verdad? Tenía miedo, ¿verdad? Decía, ay Dios mío, ahora cómo lo voy a hacer. Si tú me has llamado, siento tu llamado, tengo que seguirlo, ¿verdad? No tengo que dejar, no tengo que dejar tu llamado solo, ¿verdad? Inmediatamente pensé en las consecuencias y decía yo, Dios mío, si llego a ser sacerdote, voy a caer. Perdón, voy a caer, ¿verdad? Voy a tener caídas, pero me voy a tener que levantar, ¿verdad? No me voy a quedar ahí, ¿verdad? Y pensé en muchas cosas, pensé que mi familia, que mis amigos me van a querer llevar por otro camino, ¿verdad? Me van a querer desviar, me van a querer desviar de ese camino que Dios quiere que yo siga, ¿verdad? Entonces dije yo, pero Señor, con tu ayuda, bueno, yo no soy digno de seguir. Yo me puse a pensar esto, me puse a pensar, bueno, yo no soy digno de seguirte, pero tú que eres grande, con tu ayuda voy a seguirte, ¿verdad? Si yo me lo propongo y tú me ayudas, entonces yo voy a poder seguirte y así no voy a tener ningún problema, no voy a... Tú no vas a dejar que el demonio entre en mí, ¿verdad? Y con mis amigos y todo eso, ¿verdad? Que me estén diciendo que siga otro camino, que no, que para qué, que me case, que haga mi vida por otro lado. Yo he tenido muy... Yo he tenido y sigo teniendo ahorita, en la actualidad sigo teniendo amigos que me dicen eso. Me dicen que me case, que para qué voy a ser sacerdote, ¿verdad? Y, ¿verdad? El demonio trabaja con muchas maneras, ¿verdad? Y me quiere, como que me quiere sacar de ahí, ¿verdad? Pero yo le pido a Dios que me dé fuerza porque yo sé que es el demonio ese el que me está diciendo que me vaya, que no lo siga, ¿verdad? Que no siga a Dios, ¿verdad? Y que me vaya por otro camino a hacer mi vida por otro lugar. Pero yo siento que mi vida, mi vida va a estar atada a Dios hasta el día que me muera, hasta el día que Él me mande, que me llame. Y después, después de ese día que me llame, también le voy a seguir sirviendo porque para eso somos aquí, para eso nacimos todos, para servirle. Si no le servimos a Él, pues, estamos de balde aquí en este mundo. Entonces yo siento eso, yo siento que mi vocación va a ser esa y que mi vida va a ser ciegamente entregada a Dios. No me importan los problemas que hagan, lo que tenga que sufrir. Dios sufrió por nosotros, así que ahora a nosotros nos toca sufrir por Él. Él no mereció sufrir por nosotros porque nosotros somos pecadores y Él es Dios, ¿verdad? Él es santo. Pero nosotros somos los que tenemos que sufrir para que Él después, más adelante, nos llegue a dar la recompensa que nos merecemos, ¿verdad? Por servirle, ayudle, oír su palabra, hacer que otras personas lo oigan, oigan su palabra divina, oigan a través de la Sagrada Escritura, a través de haciendo buenas obras, ayudando a los pobres. Hay tantas necesidades en este mundo que solo Dios sabe cómo, ¿verdad? Pero Dios nos va a ayudar para ayudar en esas necesidades tan tristes que se ven tantos niños que están sufriendo. Y uno dice, uno quiere tener, si es posible, el mundo en sus manos para poderlos ayudar, ¿verdad? Porque uno no quiere ver sufrir a nadie, ¿verdad? Y este, Dios eso es lo que quiere verdaderamente de nosotros, que le demostremos su amor a Él, no que solo digamos, Señor, te amo, ni nada de eso, no. Él quiere acción, ¿verdad? Él no quiere, como dice la canción, Dios no es verbo, Dios no es verbo, sino sustantivo, algo así creo que es. Entonces, ¿verdad? Entonces quiere decir eso que Dios quiere acciones, no quiere palabras, ¿verdad? Porque Él fue un hombre de palabra y acción, de las dos cosas, ¿verdad? No solo era de palabras, sino que era de las dos cosas, palabra y acción. Entonces, ese es el ejemplo que Él nos está dando ahorita. Él quiere que sigamos el ejemplo de Él, de Dios quiere que sigamos el ejemplo de Su Hijo, de Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que sigamos adelante. Y que sigamos el ejemplo de Él, cómo vivió Él aquí en la Tierra, cómo le ayudó a las personas, a las personas que verdaderamente estaban perdidas, a las ovejitas que estaban descarriadas de su camino, ¿verdad? Y muchas cosas más, ¿verdad? Y hable mucho. ¿Tú crees que vas a ser feliz el día de tu ordenación? Sí, ese día sea el día más feliz. Yo creo que me voy a sentir el hombre más feliz del mundo. No del mundo, del universo, de la Tierra. Porque ya solo me hago la idea, ya estoy pensando desde ahorita, cómo me voy a ver ese día. El día que yo esté celebrando mi primera misa, adentro de mucha gente, ¿verdad? Ese día le voy a dar infinitamente gracias a mi Dios divino por haberme ayudado a llegar hasta ahí, ¿verdad? Y me voy a sentir cien por ciento, ¿qué cien por ciento? Ciento, diez por ciento orgulloso de decir que soy un sacerdote católico, ¿verdad? Que le sirvo a Dios, que le sirvo a la comunidad, ¿verdad? A la gente que lo necesita verdaderamente. Y también darle consejos a esas personas que verdaderamente sienten que ya el mundo ya se les perdió. Ya, ¿verdad? Personas que creen que ya la vida se les acabó ya con una desgracia que sucedió en su vida o algo así, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante con Dios. Dios es nuestro amigo y Él siempre nos escucha cuando nosotros lo invocamos. Él nunca nos va a dejar solos. Nunca nos va a dejar solos. Ok, con esto me despido y ahí los veré pronto. Si llego algún día, si Dios me permite, Dios primero, ¿verdad? Llego al seminario, a la casa de preparación, ¿verdad? Ese día voy a llegar bien orgulloso de tener amigos, amistades, sacerdotes, seminaristas, ¿verdad? Y me voy a sentir bien, bien dichoso de estar, me voy a sentir bien, en primer lugar, me voy a sentir bien dichoso de haber sido una de las personas que, uno de los jóvenes que Dios escogió para servirle, ¿verdad? Ese día me voy a sentir bien orgulloso, cien por ciento. Y de todo corazón yo les digo, yo les digo a ustedes, jóvenes, que si sienten, si piensan, si en algún momento se caen, que se levanten, ¿verdad? Y que sientan en su corazón que no están solos, que Dios ahí está con ustedes. Ahí nos vemos. Bye. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.